Marisela Mejía de la Red de Mujeres contra la Violencia y más de 100 organizaciones no gubernamentales emitieron un pronunciamiento en donde dan a conocer una serie de situaciones que podría poner en peligro la salud de las personas debido a que el gobierno no se pronuncia. En primer lugar, el ocultamiento de información por parte del Estado que genera incertidumbre y desconfianza en la vigilancia y control de entes paraestatales en las comunidades que generan miedo y que son parte de la represión de este gobierno. La desatención del gobierno y de todo el Estado ante esta situación por no acatar las medidas de distanciamiento social y aislamiento social mandadas por la Organización Mundial de la Salud. Aeropuerto Internacional y puertos marítimos abiertos para extranjeros sin ninguna restricción por parte del Estado. Toda esta situación sabemos que son parte de la represión y los crímenes de lesa humanidad que ha cometido este gobierno por más de dos años. Lo responsabilizamos, responsabilizamos al Estado por no acatar las medidas de prevención y contención ante el COVID-19. Hoy, como siempre, en la sociedad civil, nos comprometemos a hacer un llamado público a más de 7.000 organizaciones no gubernamentales para suspender actividades presenciales de los meses de marzo y abril. Poner a disposición de la cooperación internacional y la empresa privada nuestro personal, promotorías comunitarias y liderazgos locales para actuar conjuntamente ante esta situación. Disponer de recursos sanitarios para que los y las nicaragüenses acatemos medidas de prevención Noticias 12, Darlene Tellez